Música Escucha esto no es un entrenamiento Esto es en serio, esto es sincero Y lo hago porque quiero Simplemente estoy viviendo Créanme cuando te digo que neta no te estoy mintiendo A veces paso noche sin poder dormir Y en otras ocasiones solamente de mis sueños quiero huir Y en otras tantas se me van hasta las ganas de vivir Tantas personas unidas entre ellas para hacerme mal sentir Pero no saben que yo solo quiero estar feliz Ser el malo del cuento y por castigo jamás poder sonreír Yo quisiera tenerlo todo y sé que lo voy a obtener Gracias a estas oraciones Que no me canso de escribir Con el dedo que yo soy, que yo fui, que yo nada estoy haciendo Que te importa si nada te estoy pidiendo Voy tras de mi sueño destruido pero poniendo el empeño Mi familia no me aguanta y piensan que yo no los quiero Si supieran que es por ellos todo lo que estoy haciendo Construyéndome un futuro mientras oprimen mi cuello Son dos voces las que dentro de mi cabeza se pelean Intentándose normal un sano entre puro elfer Momentar se escucha mal pero hoy en día la verdad es algo mal Y la maldad es algo que se convierte en normalidad Sé que todo es mi culpa pero ustedes no me entenderán Y si les digo de loco me tratarán mejor Camino callado y lo que este diga a mi me da igual Pues al final yo sé que todos la razón me van a dar Cuando estoy triste saco un rap fenomenal A mi nadie me va a callar y aunque Youtube me ha de banear No importa yo no voy a parar No importa yo no voy a parar No importa yo no voy a parar Extravagancia Yo 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 De tanto escupir con dirección hacia arriba Se ahogaron con sus propias y divertidas mentiras Voy a 2.40 sobre esta difícil autopista Escúchame y ponme atención con tontos No me gusta gastar mi saliva Lo que a ti te fascina Pues a mi no me motiva Checa lo que voy a afirmar aquí enseguida No contiene ni una sola verdad Todo absolutamente todo es una mentira No estoy orgulloso y no es que sea un marica Más bien esto se refiere a una cuestión de hombría Reconozco que una fruta podrida las demás contamina Cuidado Si su besas de bajar No te debes confiar Todo por su propio peso No tiene cerebro y solo se preocupa por lo material Sin dejar de mencionar la cobardía que algunos caracteriza Y mucho más importante aún la envidia Estoy consciente de que no es normal mi vida Y aun con eso Acostumbre a reír vacío y saludar con buenos días No quiero hacerme de dinero Rico ya soy por no ser un culero Amar a la familia El mí deberá advertirte Que estás por caer dentro de un agujero Lo hago y lo seguiré haciendo Simplemente siendo yo pues el único que hace que exista El único que hace que exista por la justicia Me quito la camisa Dame una razón congruente pa' joderle otro la vida Yo no sé por qué se creen muy vergas Y al final de todo esto juntos vamos a pedir perdón Y berrear como nenas Yo he sentido a vivir una vida de mentiras Checa todas estas líneas son escritas para ahorita Y por mi solo yo no ando pidiendo chichi mariquitas Muchos sin talento hasta en el pinche serial Ellos salen y es que quieren obligarnos a escucharles Y que los cerebros la ven jamás al malo alabe Son mejor dicho al que quiere serlo Y al final no les sale Al que quiere serlo Y al final no les sale Extravagancia en 2-0-2-4 Ya sabes Esto es mío Disculpa por el cáncer auditivo Ja Y voy por todo Lo que usted llama todo Ya sabes Desde la Huasteca de Veracruzana El rincón más húmedo de mi cantón A-D-R Extravagancia El rincón más húmedo de mi cantón